¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? 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 que si no detengo un poquito mi vida profesional, nunca los llevo a cabo, ¿no? Entonces también tenemos que aprender los actores, los artistas, los cantantes, los conductores a poner un stop a veces para cultivar también el corazón y la vida personal, entonces justo que estoy en ese momento a menos que llegue un personaje que me robe el corazón, que sea que valga la pena el separarme de familia lo pensaría, pero ahorita la verdad que no están mis planes. Ay, es que tienes razón, porque esta carrera es como, de pronto puedes no tener nada, pero cuando tienes trabajo te vas enrolando con uno y otro y no paras, y nunca sabes cuándo es el mejor momento. No, 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 y yo justo comentaba en otra entrevista, a veces nos preguntamos por qué tal actor de Hollywood famosísimo se suicidó, y yo me detengo y digo, claro, porque lo único que tienen es su vida profesional llegan a casa y están solos porque se olvidaron de cultivar a la familia el tener amigos entonces no tienen con quién compartir todo ese éxito, nos olvidamos de esa parte que también es bien importante y digo, yo no es que sea súper famosa de Hollywood, pero también me he visto envuelta en esto de que ya agarre otra cosa, y que agarro después de esto, y que agarro y que agarro y me olvido de de mi familia, de mi esposo, de mis perros de mi mamá, de mi padre, de tirarme en la playa, de lerme un libro de no hacer nada que también es muy importante claro, oye, y lo padre que vas a pegar dos proyectos, pues ese es el trabajo de un actor, y me imagino que el director también, el que no se parezca en nada, vas a ver se van a sorprender es otra cosa totalmente distinta a Mireia es chiquito, pero es muy grande lo que va a dejar en la historia que continúa, entonces les va a gustar también, y justo, tienes toda la razón ese es el trabajo de un actor el el no arrastrar trabajos anteriores, y más cuando nos ligamos de un trabajo a otro súper rápido, no arrastrar el personaje que acabamos de hacer es un reto totalmente ya me dijeron un test y lo logré claro, tú eres una actriz es arriesgada, ¿no? que puedes cambiar tu look el tono de tu cabello el peso sí, me encanta a mí me han dicho, ¿y qué tal ese sacrificio? digo, pues no se me hace un sacrificio creo que pues para eso somos los actores es todo esto es nuestro instrumento nuestra voz nuestro cuerpo nuestro pelo incluso la niña mía en esta novela ella se cortó el pelo en una escena era su pelo real ella tenía el pelo hasta acá cuando comenzó la novela y en la escena donde la trasquilan ahí era su pelo y la niña lloraba de verdad en la escena como que le cayó el 20 lo que estaban haciendo pero su mamá le dijo mija, si no lo quieres hacer no lo hagas y que te trabajen con peluca y la niña le respondió la niña tiene 8 años y le dijo mami, el cabello crece y yo le dije deberían de aprender los muchísimos actores ¿sabes? porque hay muchos que les cuesta romper con lo que ya saben que se ven bonitos con lo que saben que se sienten seguros y el cabello crece y no somos nosotros los que estamos en pantalla es un personaje es Mireia a veces a mí no me gustaban los tenis de Mireia ni los vestidos de Mireia pero decían no soy yo es Mireia y a Mireia le va esto y ella se viste así ¿no? entonces el no involucrar a nuestra persona con el personaje a veces nos cuesta a los actores porque nos volvemos vanidosos porque caemos en superficialidad en cosas banales y nos perdemos en el camino del camino y la vocación que es ser actor es que claro o sea si tienes que salir sin maquillaje a salir sin maquillaje por eso vemos la diferencia luego con cosas de otras partes que salen con su cara así natural sin tanto yo me vi en una escena de Mireia que es donde me intentan violar que después tengo como tres días de depresión y yo decía no me maquilles no me maquilles y cuando me vi en la tele dije irá a luz y te pasaste de segura o sea una cosa yo me veo demacrada se me ven los granos y yo ay Jesús del huerto llega Barreto al día siguiente y me dice oye te felicito porque te vi en la escena y te vi sin una gota de maquillaje y yo ay ni me digas me vea bien horrible déjate de eso eso no lo pienses así tenía que verse porque estabas en depresión y yo dije si es cierto y ya me quité y dije mira que bueno que lo hice si a mí me hice sin maquillaje y voy sin maquillaje y ya luego cuando me vi en la escena digo este pero si lo hago pero lo haces bien porque así debe ser cuando uno está mal no te estás preocupando por eso si totalmente intentamos hacerlo lo más lo más pegado a la realidad para que la gente también se sienta más identificado sabes o sea porque entonces uno les mostramos una realidad que no existe a veces a los televidentes y ellos piensan porque se deprimen creamos depresiones en lugar de crear cosas aspiracionales y que motiven generamos depresiones e inseguridades en los televidentes porque dicen como yo me veo así cuando me deprimo y ahí en la novela se ven así yo no debería entonces hay que hacerles ver que también nosotros los actores sin este maquillaje que traigo ahorita soy una persona normal con textura en la piel con granitos con ojeras entonces sí pues ni modo así somos todos nadie somos perfectos bueno uno que otro sí pero la maquillaje no alguno que otro sí Dios fue muy generoso con ellos pero las imperfecciones son hermosas si las queremos ver así ¿no? ay Luz pues yo te agradezco mucho eres muy buena actriz tú sigue por ese camino que la vanidad es para otro renglón muchísimas gracias hermosa gracias gracias de verdad es un honor estar platicando contigo te admiro muchísimo no gracias y que la gente no se pierda la telenovela todos los días así es de lunes a viernes 8.30 de la noche El Amor No Tiene Receta por las estrellas sigan las redes sociales también de la de la novela que es El Amor No Tiene Receta en Instagram eh taguenos en Instagram bienista y en Twitter porque nos gusta leer sus comentarios muchas gracias Nurra un besote lindo día buen inicio de semana gracias igualmente gracias a todos ustedes en el precio de la fama